Ahí mismo en Hungría, un niño de 13 años que fue retenido por la policía junto a cientos de refugiados afuera de la estación de trenes de Budapest, hizo una emotiva súplica a las potencias europeas para detener la guerra en Siria. Escuche. Solo paren la guerra. Y mire esta imagen. Esta ha causado un gran impacto en el mundo. Se trata de un pequeñito que se ahogó en las costas de Turquía. Esto aviva la polémica acerca de la crisis migratoria en Europa. Este pequeño viajaba con 30 sirios que pretendían llegar a Grecia. Otras 12 personas también murieron tras hundirse su embarcación, 5 de ellas menores de edad. Y esta es la imagen de la vergüenza, dicen en las redes sociales o la cara de la migración en aquella parte de nuestro planeta. Lamentable. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.